¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tengo preparado un mod bastante interesante y como siempre, ya sabes que si te gustan estos videos de batallas y quieres ver más, lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis. Nada más lo va a pasar si le das al like. Es gratis, nada más es un click. De hecho, cosas buenas pasan por cada like que tú dejas. Es una muerte menos para Krillin. De hecho, Krillin se iba a morir en el torneo de los universos, pero no se murió gracias a ustedes. Gracias a los likes que dejan en este video, así que gracias por eso. Sigan dejando su apoyo aquí en la parte de abajo para que haya otro video de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora sí, sin más rodeos, vámonos a las batallas del día de hoy porque el mod está muy interesante. Es un mod muy loco. No sé si hayan escuchado un juego de la Nintendo 3DS que se llama Dragon Ball Fusions, en donde puedes fusionar a cualquier personaje, prácticamente, el que se te ocurra. Dicho, en Dragon Ball Xenoverse 1 subimos a una fusión de Krillin con Picorov. Bueno, hoy toca otro de esos mods extraños. Para las batallas del día de hoy tenemos a uno de esos personajes extraños sacados de Dragon Ball Fusions y se los presento. Él es Gomasu, la fusión de Goku y de Zamasu, pero obviamente del Goku de Dragon Ball GT, la versión pequeña. Y me doy cuenta por el arcillo que lleva en la oreja izquierda y que no lleva en la oreja derecha, que no es una fusión potara. O sea, los fusionaron de alguna manera, no sé cuál, pero de alguna forma extraña. Con hechicería, con esperas del dragón, les dieron frijoles echados a perder. Yo qué sé, pero de alguna manera los fusionaron. ¿Qué tienen que ver los frijoles, Epsilon? No sé, no sé, pero podría ser, ¿no? Imagínate, dos personas que coman frijoles echados a perder al mismo tiempo y se fusionan. Nadie lo ha intentado, digo, podría ocurrir. El primero contra el que vamos a pelear es Zamasu. Una pelea épica entre Gomasu y Zamasu. Tiene que ser, digo, es una pelea obligada. Si estamos utilizando una fusión de Zamasu, tenemos que pelear contra Zamasu así, básico, sencillo. Y después nos vamos a ir por el Zamasu fusionado a ver quién es más fuerte. Yo voto por Gomasu. No sé ustedes por quién voten. Deberían votar por Gomasu también. Yo sé lo que les digo, él va a ganar. Deben votar por él. Espérame, que quiero recargar mi ki. Vete a volar, anda. Eso, ahora sí, recargamos el ki. Uy, mira el aura oscura que tiene, ¿eh? Esa aura oscura que se lleva ese Gokusito, digo, ese Gomasito. Gomasito, el diosito más chiquito. Pues sí, ¿no? Ya es un dios. Ahora sí, definitivamente. Ey, 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 ey. ¿Cómo está eso de que me sueltas una bola justo en mi cara? No, 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 ey. Uy, se está poniendo violento, ¿eh? Creo que ya se enojó. Vamos, a ver si le puedo romper la resistencia. Ahí va. Bien, exacto, justo lo que yo quería hacer. Ahora solamente lo tengo que golpear y... ¡Adiós! Sí, híjole, ¿no? Se le alcanzó a recargar la resistencia antes de lanzarle el ataque. Ni modo, tendré que volverle a romper la resistencia otra vez. Aunque, creo que la Kamehameha oscura, si no la puedo afinar... Si el Black Kamehameha no lo puedo afinar así... Eh... Sin romperle la resistencia completo, creo que sí le alcanzó a hacer bastante daño, ¿eh? ¡Guachen, guachen, guachen! Ahí va. A ver cuánto daño le alcanzamos a hacer con esto. ¡Baja, sí! ¡Oh, pues sí le alcancé a llevar un buen cacho! Un buen pedazo, sí le quité. ¡Oh! ¿Vieron esa? Nos lanzamos a la vez. Nos lanzamos al mismo tiempo. Bien. Estamos coordinados, ¿eh? Cómo se nota que somos la misma persona. Ahí vas y... ¡A volar! ¡Perfecto! Esto de ruptura instantánea, no sé qué sea. A ver, vamos a calar qué es. Vamos a calar qué es lo de la ruptura instantánea. ¡Eh, Zamasu! Dame permiso, por favor. Ahí va, sí. Ruptura instantánea. ¡Oh! Es el ataque de Zamasu. Ok, ok, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ahora que ya lo descubrí, creo que puedo pelear con más confianza. Tenía miedo de utilizarlo y que me rompieran la resistencia. Pero ahora que sé cuál es ese ataque, creo que puedo pelear con confianza y tratar de aplicárselo. Vean. ¡Voy! ¡Ay, no! Sí me rompió la resistencia, de todos modos. Pensé que lo hacía más rápido, pero me equivoqué. Es demasiado lento. ¡Zamasu! ¡Zamasu! ¡Mira! Quedan 48 segundos. No me obligues a tener que asesinarte. ¿Qué con esto? ¡Ahí va! ¡Ay, no puede ser! ¿De veras? ¿De veras? ¿Otra vez? ¿Qué pasó, gomasito? Tienes que atinarle algo así básico. Es básico ese ataque. ¡Eso! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Un golpe! ¡Un golpe nada más! Pequeño gomasu, no puede ser. No puede ser que te la estén aplicando, ¿eh? En este punto no te la deben de aplicar. ¡Bien! Ese era el golpe que necesitábamos. Ok, creo que ya sé cómo se controla este mono. El Kamehameha oscuro, el de ruptura instantánea. ¿Me pueden ser útiles los dos? Nada más es cosa de deshacernos de su resistencia. Y es todo. ¿Qué te pasa, Zamasu? ¿Te duele la mano? Pues claro, ¿qué pensabas? Soy chiquito, pero soy fuerte y duro como una roca. Es obvio, si me llegas a dar un golpe te va a doler a ti también. No hay nadie que pueda contra mí. Tengo la violencia extrema de Zamasu combinada con el talento innato para las travesuras del pequeño Goku. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Soy todo en uno. Soy el sueño de cualquier chica. Y la pesadilla de cualquier Black. Mi modo Black, te voy a mandar a volar. Voy a recargar todo mi Ki. Bueno, no. Nada más lo suficiente como para hacerle un ataque definitivo. Me choca cuando se empieza a desaparecer, aunque se empieza a gastar la resistencia. Pero no me conviene porque yo estoy demasiado chiquito y como las extremidades de este Goku están muy cortas, no conviene. Está demasiado pequeño. Vean que le alcanza a dar una patada, pero ya lo demás no se le alcanza a aplicar. Y es a causa de sus pequeñas extremidades. Hijo de su madre. Hijo de su... No, no. ¡Uy! ¡Qué cerca! Eso. Ahora te pesco y a volar. Ya no tiene resistencia, pero de aquí a que lo alcanzo la va a volver a recargar. Así que mejor hacemos esto. ¡Uy! Bueno, sí le dije... No creí que le fuera a atinar ese Kamehameha, pero sí se lo atiné. Bien. ¡Oh! Les digo que las extremidades pequeñas de este niño me cae... Es lo único que me cae mal de este personaje. Las extremidades tan pequeñas que él te alcanza a pegar y tú a él no. Lo único malo. Cuando se desaparece atrás de ti con otros personajes... Personajes grandes es tan fácil bloquear los ataques. Pero con este no porque él te alcanza primero. El otro personaje te va a alcanzar primero siempre. Pero lo bueno es que pegó rápido. Y eso... ¿Me ayuda? Lo compensa, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres que... Ni siquiera me atinó? Y eso que ni me moví, ¿eh? No puedes decir que me moví, Black, porque yo estaba parado. Y aún así no me atinaste. ¡Poderes, poderes, poderes! Así le atinamos. ¡Mira! ¡No! ¡No me muevo y no me atina! ¡Qué mala puntería tienes, Black, eh! Tal vez tengas el cuerpo de Goku, pero no tienes su puntería. Estás lejos de tener su puntería. ¡Oh! Hicimos lo mismo y él me ganó. ¿En serio? ¿En serio? Eso se merece un castigo enorme, ¿eh? ¡Un castigo enorme! ¡Paz! ¡Yeah! ¡Se muere! Con un Kamehameha Oscura. Que no me gusta decirle Kamehameha Oscura. Sé que a ustedes tampoco les gusta que le diga Kamehameha Oscura. Pero así se llama, caray. Así se le pusieron en el juego. Si le hubieran puesto Black Kamehameha, para mí hubiera estado mejor, ¿eh? Aunque el juego esté en español. El hecho de que el juego esté en español no significa que tienen que traducir todo. Por favor, Bandai. ¡Reacciona! Todo muy bien. Todo perfecto, niño. Nada más te falta una pelea. Una pelea justa, porque hasta ahorita las cosas no han estado muy niveladas. Que digamos, ya venciste a un Black. Venciste a un Zamasu. ¿Qué puedes hacer contra otra fusión? Fusión contra fusión. Las cosas van a estar emparejadas. Van a ser justas, ahora sí. Un Black fusionado contra un Zamasu. Contra un Zamasu fusionado con un Goku. Las cosas van parejas. Creo yo que la única desventaja que tengo es mi estatura. Es la única desventaja que me veo. Puede ser una ventaja en algunos momentos. Pero en otros se convierte en una desventaja clara. ¡Clara y poderosa! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjame, déjame, déjame! No empieces a pegarle al chiquito, ¿eh? No empieces a aprovecharte del chiquito. Bien. Oye, ese combo me gusta. A ver, voy a intentar hacerlo otra vez. ¡Ey! Que quiero volver a hacer ese combo. ¿No entiendes? ¡Ándele! Puñetazo para que aprenda a respetar a los chiquitos. Hombre, también tenemos derechos. Te voy a denunciar por violencia infantil. Por andarte aprovechando de los chiquitos. Ahí recorgo mi ki. Solamente necesito lo suficiente como para hacer un ataque definitivo. Vamos a ver si le atinamos a esta Kamehameha Oscura. Este Black Kamehameha. Ya le voy a decir Black Kamehameha. ¿Cuál Kamehameha Oscura? Es que yo me quedo con el nombre que tiene, por eso. Por eso le llamo así. Me acostumbré. Pero no, no, no. Le voy a decir Kamehameha. Black Kamehameha. El Black Kamehameha. Black Kamehameha. Black Kamehameha. Eso. Vean que si no intento romperle la resistencia, peleo mejor que si me la paso tratando de romperle la resistencia. A ver, voy a tratar de rompérsela hablando de eso. Habla. ¡Uy! Vamos, vamos, vamos. Ok. Ok. Mandarlo a volar. Es lo único que me queda. Mi única opción. Y porque ya no tengo resistencia aparte. Yo también la necesito. O sea, está bien deshacerse de la resistencia del enemigo, pero si tú también te quedas sin resistencia, no está chévere. Tienes que también tener tú un poquito de resistencia para poderte desquitar de los enemigos. Vean, le pegué y eso que no veía nada con el humo. La humadera que dejó ese coche no me dejaba ver. Bien, bien, bien. Ese es el combo que yo quería. Es el que más vida baja, eh. Ese combo se baja un montón. Bien. ¡Vamos! Híjole, no se lo atiné. ¡Vamos! ¡Vame! ¡Eso! ¡La pura cara! ¡Bastón mágico! ¡Bastón mágico! ¡Shit! Le atravesé todo el estómago con un bastón mágico. ¿Eh? Esa técnica ni siquiera la había utilizado. La otra definitivamente no la usé porque era el piedra, papel o tijera. Esa cosa ni siquiera sé qué hace. Y no estoy para averiguarlo en estos momentos, la verdad. ¿Qué voy a hacer? ¿Derrotarlo para salvar el mundo? Ni que fuera Viru-sama. Ni que fuera Viru-sama. Estuvieron muy buenas las batallas del día de hoy. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho cuando vienen personajes extraños al canal. Así como Gomasu. Como Dragon Ball Man, por ejemplo. Como Zero, que también está ahí esperando a que le toque sus batallas. Está ahí preparado ya. Está entrenando bastante porque se va a enfrentar a Guerrero Z y eso no está nada fácil. Él está muy nervioso. Sabe que lo pueden explotar de un solo golpe. Así que está entrenando lo más que puede para participar en las batallas. Así que, bueno, como sea. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Ya saben que los likes son apoyo para los videos de batallas. Para que salga otro nuevo video. Así que, deja tu like. Que es totalmente gratis. Y sígueme en las redes sociales que están aquí en la parte de abajo. Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. También está mi canal de Twitch. Para que me sigan ahí. Que próximamente estaré haciendo streams en Twitch. Para que estén al pendiente también de todo ello. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Ya, cortan, por favor. Cortan la cámara. Que ya me quiero ir. Ja, 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 ja. Niño. Ya te llegó la hora. Prepárate. Que por cierto. Se la pasan diciéndome en los comentarios de todos los videos de Dragon Ball. ¡Epsilon! ¿Por qué no hiciste bonus? A ver, a ver. Quiero aclararles una cosa. Se llama bonus precisamente. Porque es algo especial. Algo que no hay en todos los videos. Solamente en unos sí. En otros no. Por eso es un bonus. Si lo hiciera en todos los videos. Entonces no sería bonus. Sería una pelea más. Una pelea obligatoria. Así que espero que entiendan que la finalidad de los bonus es que. A veces los hay. Y a veces no. O sea, es algo. Que a veces ocurre. Y a veces simplemente no. ¡Vámonos! ¡Adiós, niño! Lo atoré a medio camino. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Hacia abajo! ¡No, hombre! Este niño no puede hacer nada. Nada. No se puede defender siquiera. Me voy a ir perfect. Oigan, si me fuera perfecto estaría chidísimo, ¿no? Estaría buenísimo que me fuera perfecto. Y me fui. Y me fui perfecto. Ni un solo golpe me pudo dar el chamaco. ¿Qué pasó, niño? Pensé que ibas a durar más. Pensé que ibas a durar más. 54 segundos. Bueno. Duró. Duró el niño. Duró lo suficiente, ¿no? Se le respeta, niño. Somazamazu. Comazu. Fusionado. ¡Gracias!